En 1957, la Unión Soviética lanzó el primer satélite artificial en órbita. Se llamó el Sputnik 1. Sería 28 años después que México escribiría su propia historia al respecto. Con el propósito de acercar zonas rurales y urbanas del país, el gobierno federal decidió adquirir su propia flota de satélites. El proyecto comenzó a gestarse por ahí de 1982, a finales del 82, pero fue hasta el 17 de junio del 85, cuando la Secretaría de Comunicaciones y Transportes coordinó el lanzamiento del primer satélite de comunicaciones mexicano y se hiciera a bordo del transportador espacial Discovery de la NASA desde el Centro Espacial Kennedy, allá en Cabo Cañaveral, Florida. El Morelos 1 tuvo un costo de 92 millones de dólares. Cinco meses después, el 26 de noviembre de 1985, iniciaba otra misión desde el transbordador espacial Atlantis. Es lanzado el satélite respaldo Morelos 2, que entraría en órbita luego de cuatro años para formar parte del sistema Morelos, que fue de 1985 a 1998. En esta misión participó el astronauta mexicano Rodolfo Nerivela. En la década de los 90 se implementa la segunda generación de satélites en órbita, Solidaridad 1 en 1993 y Solidaridad 2 un año después en el 94, ambos con una vida útil estimada en 15 años. El 5 de diciembre de 1998, hace prácticamente 25 años, satélites mexicanos, empresa constituida un año antes, puso en órbita el primer satélite de la tercera generación, que reemplazaría el Morelos 2, el SATMEX 5, luego en 2006, SATMEX 6, el SATMEX 7 y el SATMEX 8 en 2013. Entre muchas otras funciones, los satélites permiten la transmisión y distribución de la información. Gracias a ellos podemos recibir señales de televisión, radio, teléfono, en sus diferentes modalidades. Posibilitan además la observación meteorológica de tierra y la navegación, el posicionamiento, lo que hoy conocemos como los sistemas GPS. Aunque la vida útil del Morelos 1 terminó, ya hace mucho tiempo, a principios de los 90, se convirtió en basura espacial, fue el precursor en su momento de la órbita mexicana, que hoy se encuentra en su tercera generación desde octubre de 2015, operada por ingenieros nacionales y que se calcula que en 2030 llegará nuestro próximo satélite a órbita. Por hazañas como esta, de hace 37 años, y del esfuerzo del Morelos 1, es por eso que México vive.